Maravillosa tarde de martes 25 de octubre de 2022, gracias con lo que ya nos acompaña. Este es el primer corte informativo de Ahora Noticias Express. Durante la presentación del informe del tercer trimestre del año sobre la incidencia delictiva en la entidad que realizaron autoridades estatales y federales encabezadas por la gobernadora del estado, Lorena Cuellar Cisneros, se destacó que Tlaxcala se mantuvo por quinto mes consecutivo como el estado más seguro del país, de acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ante representantes de los poderes legislativo y judicial, empresarios, representantes de cámaras de comercio y del sector agropecuario, la mandataria afirmó que este resultado es gracias al trabajo conjunto entre la federación, el estado y los municipios. En el rubro de certificación de los elementos de seguridad, la jefa del Ejecutivo destacó que el estado pasó del 10% al 48%, por ello informó que se mantendrá el apoyo a los municipios para certificar a sus policías. La gobernadora expuso que aun cuando los municipios tienen un presupuesto para seguridad pública, el gobierno ha hecho un gran esfuerzo para entregarles patrullas, ambulancias, uniformes y capacitación gratuita. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el 2022 cerrará con dos estados incorporados al nuevo modelo de salud que le permitirá avanzar en el cumplimiento de su promesa de tener un sistema al nivel de los países nórdicos. En el martes, en el pulso de la salud durante la mañanera desde el Palacio Nacional, el mandatario explicó que el objetivo de este plan de trabajo es que las unidades de salud estén en buen estado, los hospitales equipados y medicinas suficientes para los enfermos. López Obrador aseguró que su administración está haciendo una adquisición de miles de millones de pesos en equipos que ya empiezan a utilizar en los primeros estados en donde el plan ya está en marcha. Un reto para generaciones. Así se ha presentado la tarea de apoyar y reconstruir Ucrania en la conferencia celebrada en Alemania. La presidenta de la Comisión Europea ha anunciado que la UE contribuirá hasta con 1.500 millones de euros al mes el año que viene. No tenemos tiempo que perder. La escala de destrucción es asombrosa. Hasta aquí con los detalles de la información. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerde, tenemos una cita en 60 Minutos.